Es difícil hablar uno de uno mismo, pero debo agradecer a la UIN que me haya reconocido como un municipalista que ha venido trabajando codo a codo, no solamente en mi tarea de intendente, de asesor municipal, sino que cuando tuve el enorme desafío de conducir la provincia, uno de los primeros objetivos que nos trazamos fue generar ley de coparticipación municipal. Eso se aprobó, el reconocimiento a los intendentes y secretarios de Hacienda, que en la gestión pasada trabajaron mucho para que esto sea una realidad. Un reconocimiento que lo recibo yo, pero que es merecedor todo el pueblo de Posito y toda la provincia de San Juan ahora. ¿Es uno que se puso en valor definitivamente para recibir este galardón? Yo creo, a ver, desde el municipalismo se ha visto muchas veces que cuando uno está en el ámbito municipal pide y reclama coparticipación y cuando uno llega a los ámbitos de decisión, para poder tomar ese enorme desafío de hablar y de practicar coparticipación, después no se olvida. Nosotros hemos podido tener el gran desafío y la gran oportunidad, no solamente de haber pedido coparticipación, que de hecho lo hacía, sino de haber dado coparticipación cuando fui electo gobernador de la provincia.